La Defensoría de la Niñez presentó denuncias ante el Tribunal de Familia por el Niño de 5 años que fue llevado a manifestaciones en la Alameda. Usted ve ahí las imágenes en pleno Santiago Centro, la tarde de este día miércoles. El menor, quien fue captado por cámaras de seguridad, incluso participó en el levantamiento de barricadas en el sector. Para analizar esta situación, tomamos contacto precisamente con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Kevin, buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, quiero preguntarle primero, entender un poquito las acciones que han tomado como Defensoría de la Niñez y particularmente cómo podemos explicar esta situación. Ayer cuando personalmente veía las imágenes, recordaba a mi hermano pequeño. Mi hermano tiene 12 años, o sea, tiene el doble de la edad de este niño y aún es un niño. Me imagino un pequeño de 5 años no entiende lo que está haciendo. Él lo ve casi como un juego, ¿no? Si nos puede contar cómo lo ven ustedes desde la Defensoría, pero además, ¿qué acciones se han tomado? Sí, parto por aquello, ¿no? Hacer una precisión. Nosotros, cuando observamos estas imágenes, tomamos contacto directamente con personal policial que había adoptado el procedimiento y ahí agradezco la información que la General Sosa nos proporcionó a propósito de entender que se había ya remitido y tomado contacto por personal policial en ese momento con una jueza de familia de turno que dispuso el inicio de un procedimiento por vulneración de derechos. Y en tal virtud, como ese procedimiento ya se había iniciado por decisión de ese tribunal, nosotros tomamos como camino algo adicional que tiene que ver con realizar una denuncia a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte a propósito de que estos hechos nos parecen que no solo se deben mirar desde la perspectiva de la vulneración de derechos que conocen los tribunales de familia, sino que acá debemos entender esta exposición de este niño de cinco años, esta situación de violencia y esta promoción que de él se hace en actos así de violentos como un delito de maltrato relevante o al menos de trato degradante que está contemplado a propósito de una modificación legal en nuestro Código Penal. Y por lo tanto esperamos ahí también que desde esa perspectiva se puedan hacer las diligencias que correspondan para determinar por tanto la responsabilidad de las personas involucradas en este hecho. Nosotros tenemos la información y la identificación de la madre que andaba con este niño, pero la verdad es que obviamente nos interesa que todos quienes hayan participado de esta situación puedan también ser indagados en esa investigación. Cuando usted dice, perdón defensora, cuando usted dice todos quienes hayan participado más allá de la madre, ¿a quién hace referencia? ¿Puede ser al entorno, a quienes vieron al niño o al resto de la familia? Básicamente a ese grupo que está en las imágenes que ustedes están exhibiendo, de alguna manera propiciando la, comillas, colaboración de este niño en el contexto de la ejecución de la barricada, ¿no es cierto?, y en el lanzamiento también de elementos contundentes en contra de personal policial, porque de acuerdo a la información que nosotros tenemos, eso también habría ocurrido más allá de que eso no se logra apreciar específicamente en el video que se ha exhibido. O sea, finalmente acá se establece una responsabilidad también al entorno. La idea es que sea esto disuasivo, ¿no?, que esto no vuelva a ocurrir y que si alguien, algún manifestante que está haciendo esto, que tampoco es dable, pero finalmente si es que se está haciendo y ve a un niño, él mismo o ella misma lo saque de ahí, ¿no? Bueno, eso es un poco al punto que iba a ir ahora a propósito de la pregunta más de fondo, ¿no? Obviamente este tema refleja una despreocupación absoluta por el crecimiento de un niño que debe ser en contextos en que la violencia no sea algo entendido e incorporado en su desarrollo vital. Por eso es que es importante como tú lo reflejas también, Kevin, al decir que esto probablemente para un niño de cinco años aparece como un juego. El tema es que no es un juego. La violencia no es un juego. La violencia implica riesgos evidentes para el desarrollo de los niños, además de riesgos físicos, ¿no es cierto?, que son obvios en un contexto como el que las imágenes se aprecian. Está el riesgo también de un desarrollo que no va a ser armonioso, que no va a ser integral, que es precisamente a lo que los adultos debemos propender en relación con niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué? Porque ese niño, de alguna forma, lo que está pensando es que ese es un mecanismo entretenido, válido, que se puede aplicar para poder eventualmente conseguir cosas y desde ahí es que ponemos el foco, como siempre, en la responsabilidad directa, por supuesto, de quienes son cuidadores y deben proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero también en la sociedad en su conjunto, y cómo de esas maneras permitimos que se vaya desinstalando esta desafortunada comprensión en algunas personas de que la violencia es un mecanismo válido. También, desde esa perspectiva, nos parece que hay un rol bien imprescindible, particularmente de la Subsecretaría de la Niñez, destinado a poner esto en el foco de atención pública. No se trata acá de decir por parte de la Subsecretaría de la Niñez vamos a estar monitoreando qué pasa, porque ahí hay una obligación legal de esa institución que es prevenir situaciones como esta. Y la prevención y la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes se hace a través de un trabajo con los adultos donde logremos entender por qué nuestra posición de garante respecto de los niños es tan importante, y eso no solo se hace con las familias, también se hace con la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí creemos que hay una falencia que debe ser rápidamente abordada a propósito, además de las obligaciones que la Ley de Garantías publicada en marzo de este año impone a una institución tan relevante como la Subsecretaría de la Niñez. Sí, y justo con respecto a esa Ley de Garantías, ayer un senador de la República planteaba que no existían los reglamentos todavía y se aclaraba por parte de la Subsecretaría que los reglamentos ya están en toma de razón de Contraloría. En ese proceso se está para la implementación justamente de esta normativa publicada en el mes de marzo. Le quería preguntar, porque ayer en la nota que preparó nuestro compañero Luis Soto se hablaba con la abuela del menor y ella pedía la tuición del menor. ¿Este tipo de hechos, como lo que vimos el día miércoles, podría provocar que la justicia fallara a favor de la abuela y ella pudiese quedar con la tuición de este niño de cinco años? Podría. Es obvio que eso no es una información que uno pueda dar en un contexto como este sin conocer los detalles del proceso que el Tribunal de Familia deberá desarrollar. Pero precisamente, por eso yo hacía el foco en esta distinción, ¿no? Por una parte la intervención del Tribunal de Familia y por otra parte lo que nosotros pretendemos lograr a través de la denuncia al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Familia es quien va a resolver, a propósito de la intervención que haga con el propio niño, también con la madre, que es la persona que estaba en ese contexto con él, la necesaria determinación de si el contexto en el que hoy día ese niño se encuentra permite asegurar que su interés superior está siendo protegido y con ello asegurados todos sus derechos. Si eso no es así, lo que corresponde efectivamente es que se determine si alguien de su familia está en condiciones de asegurar ese cuidado efectivo de ese niño en condiciones de protección. Y alegra, al menos ante la situación que hemos conocido, que una abuela haya manifestado su intención de querer cuidar a este niñito, porque eso ya nos hace tener una tranquilidad en el sentido de que no sería un resorte necesariamente posible la internación del niño en algún tipo de residencia bajo el cuidado del Estado, que como sabemos y como lo hemos conversado Kevin en otras oportunidades, es siempre un tema que debe ser excepcional y ojalá lo más transitorio posible para evitar desvincular a los niños de sus propias familias o de otras familias que los puedan cuidar. Patricia, quiero volver al hecho de la responsabilidad de los adultos que están justamente en estas imágenes que estamos viendo. Si es que yo estoy en ese lugar, si es que yo estoy haciendo una barricada y veo a un niño, ¿qué debo hacer como adulto? ¿Debo buscar a su adulto responsable que debe estar ahí o lo tengo que tomar y llevarlo dónde? Entendiendo que son manifestantes, que probablemente están manifestando en contra de carabineros, ¿qué hago si veo a un niño de 5 años en esa situación en particular? Claro, tú pones el punto al final que es lo clave, porque en cualquier situación no relacionada con una manifestación violenta como la que estamos viendo, uno ve como adulto alguna vulneración de derechos, uno lo que diría inmediatamente es llamar a personal policial para que se intervenga y se pueda iniciar un procedimiento que aborde la vulneración que está sufriendo ese niño. Pero acá estamos en un contexto donde quienes están rodeando a ese niño precisamente están agrediendo también a personal policial. Por lo tanto, es obvio que resulta poco esperable que el comportamiento de esas personas sea el de procurar retirar a este niño de ese lugar, poniéndolo a disposición de personal policial para que se adopte el mecanismo que corresponda. En este caso, a pesar de la situación que estaban enfrentando carabineros y quiero valorar, por lo tanto, esa intervención, lo que hace personal policial es efectivamente tomar contacto directo con la adulta responsable, registrar su información y sus datos, también la identidad del niño y promover desde ahí el llamado y el contacto inmediato con el Tribunal de Familia que dispone el inicio de este proceso proteccional. Es difícil esperar un comportamiento de estas personas que redunden la protección del derecho de ese niño porque, como vemos en las imágenes, parece ninguno comprender lo grave que implica que naturalicen la presencia de un niño en un hecho violento como el que se estaba realizando. Entonces, más allá de la crítica a la ejecución misma de la barricada y de la situación violenta, que por sí mismo es algo que uno debe reprochar, adicionamos también esta falta de comprensión de la gravedad que representa que en este acto violento que no resulta tolerable, además se involucra un niño que en este caso además es muy pequeñito, de solo cinco años de edad. Patricia, la quiero llevar a otro tema que ha marcado las últimas horas, particularmente por una declaración de un diputado, del diputado del Partido Republicano Cristóbal Orrutico Echea, con respecto a la ley de aborto en tres causales. Él habló, y prefiero ni siquiera repetir las palabras del diputado, usted sabe a qué palabras me refiero, pero acá se ha escuchado mucho el discurso de la protección de los niños, pero acá estamos hablando de abusos usualmente contra menores. De hecho, la presidenta del Partido Republicano confesó ayer en un punto de prensa que a ella la habían abusado, violado a los 14 años. ¿Cómo podemos proteger en el discurso a nuestros niños también, entendiendo que este es un tema del que hay que hablar, el aborto? Sí, yo partiría por enfatizar lo grave que resulta el escuchar expresiones que en definitiva cuestionan vivencias tan duras y muchas veces irreparables como las que implican la violencia sexual. Ninguna víctima que es violada se desviola. La experiencia brutal que representa la vulneración a la indemnidad sexual en el caso de los menores de 14 años y a la libertad sexual en el caso de los mayores de edad, representa una probablemente de las mayores afectaciones a el desarrollo vital de las personas. Y en ese sentido, lo que uno espera es que todos quienes ejercemos cargos públicos y, por tanto, tenemos la posibilidad de tener estas instancias de visibilidad a través de los medios de comunicación, seamos particularmente cuidadosos al momento de expresarnos respecto de quienes han sido víctimas de estos delitos. Más allá de las opiniones legítimas, por cierto, que tiene cada persona en relación a aspectos como el aborto, como otros ámbitos de la vida, lo cierto es que nada de eso justifica cuestionar, invalidar y negar la grave afectación que representa la violencia sexual y que afecta de manera muy significativa y permanente, desafortunadamente, Kevin, a muchos niños, niñas y adolescentes. Y como bien se sabe también, estadísticamente, en la mayoría de los casos, a muchas más niñas y adolescentes y muchas o la mayoría de las veces en, precisamente, el entorno familiar. Por lo tanto, el llamado que nosotros como Defensoría de la Niñez hacemos es a tener particular cuidado en cómo se transmiten los mensajes que pueden instalar, precisamente convicciones que no se condicen con la realidad y que pueden permitir, en algunos casos, minimizar la violencia sexual, que en ningún caso puede ser ni minimizada ni invisibilizada. Muy por el contrario. Tenemos que ser muy enfáticos en el rechazo categórico a episodios de violencia sexual que afecten a niños, niñas y adolescentes y a cualquier persona, también a personas adultas, donde en general y mayoritariamente son mujeres, porque necesitamos una sociedad comprometida con una persecución penal eficiente y rápida de esos delitos, pero también con la reparación necesaria para esas víctimas. Así que yo espero, y de hecho, a propósito de estas declaraciones, ayer la ministra de la Mujer y Equidad de Género anunciaba algo que me parece muy relevante, que tiene que ver con que, a contar del próximo año, se va a considerar una garantía explícita de salud la reparación de víctimas de violencia sexual. Y creo que ese es un avance significativo. Obviamente esperaremos conocer en detalle en qué consiste y qué cobertura va a tener, pero precisamente el foco del Estado tiene que estar puesto, por una parte, en la prevención de la violencia sexual, para lo cual hay que ser conscientes de que la mayor cantidad de las violaciones no se da en las cárceles, que es otra de las cosas que escuché ayer. Muy por el contrario, desafortunadamente se da en los contextos familiares y eso hay que prevenirlo, pero que cuando no hemos sido capaces como Estado de prevenir eso, debemos perseguirlo y sancionarlo eficazmente y además como Estado tenemos la obligación de reparar a las víctimas para lograr que ojalá las graves consecuencias que provoca la violencia sexual no les impidan seguir desarrollándose vitalmente. Bien, Patricia Muñoz, antes de despedirla quisiera hacerle una consulta más porque el día de mañana no solo se terminan las mascarillas, sino que además el fiscal nacional, Jorge Abot, cumple 75 años, es lo que eso hace y provoca que quede vacante ese cargo, digamos, por normativa legal. Usted hace un par de años dijo en una entrevista en Publimetro honestamente me honraría mucho ser la primera fiscal nacional mujer de este país. ¿Usted sigue pensando exactamente lo mismo que hace dos años, defensora? Sí, porque es algo que pienso desde que entré a la fiscalía, así que la verdad es que esa entrevista fue hace dos años, pero esa es una percepción que tengo desde el año 2003. Obviamente es un proceso que se tiene que iniciar y falta mucho para ello, y estaremos atentos a lo que ahí pase. Esa convicción y esa declaración no ha variado, eso es una realidad, pero hoy estoy ejerciendo mi cargo feliz y me interesa también que ese proceso para una institución tan relevante para el país como es la Fiscalía de Chile, a propósito de la grave situación que estamos enfrentando en materia de delincuencia, sea el mejor proceso posible y que quien en definitiva sea designado o designada pueda hacer los cambios necesarios que urgen, no solo para proteger mejor a las víctimas, sino que también para que la persecución empiece a dar resultados y que en definitiva la sensación de impunidad pueda ser erradicada. Así que eso le podría responder ahora, no existiendo ni siquiera concurso todavía. Muy bien. Patricia Muñoz, actual defensora de la niñez, muchas gracias por esta entrevista con Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Gracias a ti, Kevin. Que estén muy bien. Buenos días. Chau, chau.